Para ampliar el tema nos acompaña vía Skype Gabriel Ventasgal, experto en temas de seguridad internacional. Un gusto saludarlo y consultarle, don Gabriel, si considera que los ataques de los llamados lobos solitarios se han convertido en la principal amenaza de seguridad para Europa. Probablemente y probablemente también aumentarán debido a que la debilidad del Estado Islámico en Irak y en Siria han perdido el 60% del terreno que tenían provocará el regreso de terroristas europeos a los países y por lo tanto puede ser un aumento de los atentados. Don Gabriel, ¿cuál puede ser el fin de estos ataques que usualmente son dirigidos a civiles? Es decir, ¿cuánto pueden afectar a un gobierno, a un país o a la política internacional de un país? Depende de la fortaleza de dicho país. En países determinados como por ejemplo España, el terrorismo en Atocha contra civiles provocó la retirada de las fuerzas españolas de Irak. En otros países, como por ejemplo en Inglaterra, lo que hizo fue endurecer la política de los gobiernos en contra de los que provocaban ese terrorismo. ¿Y cómo podría el Brexit afectar la seguridad de Gran Bretaña? El Brexit justamente podría aumentar la seguridad de Gran Bretaña porque lo que haría es colocar ciertos controles fronterizos que provocarían el impedimiento de paso de terroristas entre países de forma libre como ocurre hasta ahora. Pero entonces, ¿podrá Gran Bretaña seguir teniendo acceso a labores de seguridad de inteligencia junto al bloque europeo? No se sabe todavía qué tipo de arreglo en ese punto específico van a acordar los países europeos. ¿Quiere decir que entonces hablar de limitaciones respecto a la seguridad de Gran Bretaña todavía sería prematuro? No, lo que sucede es que Gran Bretaña ya ha sufrido varios atentados como estos y sí ha actuado de forma más inteligente que el promedio de los países europeos al, por ejemplo, deportar a imanes radicales que lavaban la cabeza de terroristas. Gracias señor Ventasgal por sus comentarios. Hasta acá la entrevista. Volvemos después de una pausa comercial. Gracias. Gracias.